de las nueve en punto, pues seguimos aquí en la mesa con Kenia López Rabadán, Jorge Gaviño, Gibran Ramírez, a ver, ¿qué se está discutiendo de las pensiones? ¿Nos roban o nos roban? ¿Vamos a tener una pensión de dieciséis mil setecientos setenta y siete pesos, como dijo el presidente, ¿o qué se está discutiendo, Gibran? Eso no se ha votado todavía, ¿no? Lo quieren poner a votación porque todos los grupos parlamentarios han dicho que van con aumentar las pensiones. Lo que se votó es otra cosa, es la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, una bolsa de dinero que según esto, el oficialismo quería acabar con los fideicomisos y ahora están votando la creación de fideicomisos sin reglas, es decir, oscuros, como decía el presidente, que estaban hechos para robar, bueno, así, sin reglas, que afectaría de manera positiva solamente al cinco por ciento de los trabajadores en activo y que y respeta los derechos sucesorios, la propiedad de las cuentas, se salta por lo menos la entrega de los recursos a los beneficiarios que cada uno pone cuando abre una cuenta de este tipo, es decir, es una reforma oscura que lo único que hace es generar una bolsa de dinero y respetando así la FORE que coincido con Gaviño era o es un esquema de retiro muy pobre, un esquema que empezó con con Cedillo, que después se reformó de la mano de la ex jefa política de Jorge, el Baester Gordillo, y quiero decir, Gaviño defendía en la tribuna todavía en este sexenio la integridad de las AFORES, y decía el gobierno está mal gastando o mal invirtiendo el dinero de las AFORES en el aeropuerto de la Ciudad de México, entonces tienen que cuidarse la FORE y cuidarse los recursos de los trabajadores, me decía Gaviño que iba a traer también los artículos que yo escribí en este sexenio, todo este sexenio critiqué esas reformas y también la reforma del actual sexenio que iban a favorecer al sector financiero. No creo que hayas criticado las las AFORES porque estabas este creo que en kinder porque esto fue la reforma de Cedillo. Ya jovenerlo a uno ya está muy pasado de moda. No, no, no estoy este. Por menos de eso, Gerardo Fernández Noroña se puede estar metiendo. Ser joven es una virtud que dura poco tiempo lamentablemente, pero bueno. Imagínate ser joven y estudiar. Y es que no, doble virtud. Hombre. Claro. Pues entonces. Bueno, pero no me quites el tiempo, déjame. Hay que informar. Déjame tratar. Hay que informar. A ver, adelante, Jorge. Las AFORES las crea Cedillo. ¿Y en qué consiste el paso de la creación de los AFORES? Es pasar todo el dinero de los trabajadores del IMSS, los ahorros de los trabajadores que tienen para jubilarse, los pasan a la iniciativa privada manejada por los AFORES. Es un negocio financiero. En donde Calderón llegó a cobrar dos puntos porcentuales. Ahorita se está cobrando puntos sesenta y uno, sesenta y dos. Punto sesenta y un, sesenta y dos, versus dos por ciento de comisiones. Hubo amparos, todas las AFORES se ampararon porque no querían que le redujeran la comisión. Perdieron el amparo y se han tenido ahorros importantísimos en los AFORES. Este, este, esta iniciativa que que estamos nosotros defendiendo y que el PAN se opone, es regresar ese dinero, solamente una parte pequeña de las AFORES, no, no estamos hablando de mucho, mucho dinero con respecto a lo que manejan, una parte pequeña a que la maneje un fideicomiso público. En lugar de que sea la iniciativa privada, que lo que busca son ganancias y negocios financieros. Tiempo. Pasarla a un negocio privado, este, público. A ver. Público. Yo creo con todo respeto que el diputado está bien confundido y ojalá y le puedan explicar en su partido el destrozo que quieren hacer. Estos cuates de Morena le llaman fondo de pensiones para el bienestar. 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 Pues en vez de fondo se debería llamar robo de pensiones para el malestar. Pero no está el robo. Es increíble. Si es imprescriptible. Es increíble. Es imprescriptible el derecho de la jubilación. Que el gobierno quiera quitarle a los ciudadanos. Nadie se lo va a quitar. Sí, claro. Nadie. El dictamen dice que lo va a manejar el gobierno. ¿Quién en su sano juicio querría que tu dinero lo maneje el gobierno? Pues si ya vimos. Dijeron que son de setenta hacia arriba inactivos. Sí, exacto. Sí, pero eso no significa que las personas no existan. Pero no lo van a perder. ¿Sabes por qué las personas no van a pedir su su afore? Porque no, ni siquiera muchos, ni siquiera saben que la tienen. Ah, esa es otra cosa. Azucena, debería el gobierno primero de buscar a las personas y tratar de darles sus afores antes de querer robárselas. Nadie se le está robando. Sí, se le están robando. No. Por supuesto que sería absurdo pensar que tú quieres que lo absorbe, es un irresponsable en términos financieros. Ya vimos el dineral que tiró en el aeropuerto, ya vimos el dineral que tiró en dos bocas. Bueno, el Tren Maya que se descarriló luego, luego, no saben hacer. No, pero ¿qué tiene que ver? Vamos a centrarnos en el tema de los afores. Porque las afores lo que lo que van a hacer es que te van. Es que le van. No, no, Jorge, es que no entiendes, pero con todo respeto, es que no entiendes la diferencia entre lo que según tú crees que van a hacer. No, tú no entiendes lo que van a hacer. Lo que es un robo. Lo que van a hacer es que se van a robar. Van a estar robando el dinero a la gente porque en estricto sentido lo va a administrar el gobierno. Oye, y si un banco te daba sentimientos, ¿por qué? ¿Por qué te dejan, te quitan el derecho de decidir qué hacer con tu dinero? Porque además es el dinero de los ahorros de tu vida. Evidentemente lo que quieren es más dinero porque los hijos de López Obrador, los sobrinos de López Obrador, Nale, Bartlett y toda esa bola de corruptos, no, 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 no se llenan con este dinero. Solamente quiero concluir diciendo, esta semana ha pasado lo peor que hubiéramos imaginado en el gobierno. En las redes sociales de Morena se atrevieron a subir la imagen de la muerte, haciendo una apología. Cuando en este país hay doscientos mil familias en luto, cuando la gente tiene miedo de salir y no regresar con vida, cuando la gente tiene miedo que sus hijos salgan y no regresen sanos y salvos, Morena se atreve a poner una imagen que claramente demuestra que no están pensando en la vida de los mexicanos, están pensando en la muerte, eso que han generado lastimosamente. terminamos en un chiste que es. No, eso lo puso Morena, lo puso tu partido a nivel nacional en sus redes sociales y López Obrador no se atrevió a criticar algo como eso, es una vergüenza. A mí me interesaría mucho aclarar el tema, este, es que la senadora dice cosas muy delicadas, dice que es, que es un robo, a ver, la, la iniciativa que van a discutir los senadores. Ya me robaste diez segundos de mi tiempo. A ver. Ya te lo regreso, vas, o sea, estoy tratando de explicar que mienten a decir que se quiere robar el dinero de los trabajadores, a ver, el, las Afores tienen y administran el dinero de los trabajadores, las Afores, que es, eh, iniciativas privada, y cobran comisiones, hasta dos puntos llegaron a cobrar, ahorita, gracias al gobierno, porque se les impuso una tasa mucho menor, están cobrando punto seis, ahora bien, lo que va a hacer, que además la ley dice que es imprescriptible el derecho, las Afores, nadie va a robarse el dinero, no se lo pueden quitar, porque es imprescriptible el derecho, en cualquier momento, la gente puede reclamar ante el Issste o el Seguro Social, su recurso, en cualquier momento, lo que van a hacer, es ese dinero que está con iniciativa privada inactiva, lo van a pasar a un fideicomiso, para darles mayor beneficio a los trabajadores, con cero captación de comisiones. ¿Y cuánto rendimiento? Porque las Afores también dan rendimiento. No, pues claro, claro, le van a dar el mismo rendimiento, hasta más, mira, ahorita. El mismo rendimiento. En el gobierno, claro que no. Por supuesto que no. El único Afore, el único Afore público que hay es. Eso fue lo que se dijo. Es pensionista. Así es. Y pensionista tiene más rendimiento que las demás. Entonces es falso eso, que si lo maneja el gobierno, este, dan menos intereses. Ahorita están dando más intereses en pensionista que en otras Afores. A ver, Gibran. Bueno, creo que aquí hay varias cosas que aclarar. Primero, el gobierno no le impuso nada respecto a las comisiones, a la iniciativa privada. Ah, no, claro. ¿Suban paros? Mira. Adelante, Gibran. La iniciativa que reformó las leyes en materia de pensiones en este gobierno, las escribieron en el Consejo Coordinador Empresarial y las llevó Carlos Salazar. No sé por qué yo estuve involucrado en ese proceso. Escribí una serie de artículos, uno, ojalá nos lo puedan poner, buscar ahí, el mito de las pensiones y los empresarios buena onda, que es como nos la vendieron y como nos las, nos la estás vendiendo tú. Respecto a la edad. ¿Se las compraste? No, yo no, por eso están mis artículos donde rechazo esa interpretación. Tú sí se las compraste. Que tú lees e ibas a citar por cierto. Sí. Respecto de la edad, no estaba en el kinder, estaba en la primaria porque ya tenía ocho años. Además apelar a la edad, una cosa mala. No, pero si no estoy atacando por eso. No, hombre, pues dices que como. Es una definición, o sea, la edad es una definición. Pues por eso. Es una realidad. Claro. No es un ataque, al contrario. No, pues como si yo hiciera relevante tu edad en el debate. No, al contrario. En algún sentido. Llegar a viejo no es malo, es bueno, ojalá todos lleguen a viejos. Es una bendición, una bendición. Hay también un cambio de criterio, lo decía, respecto de que antes te parecía mala cosa que se invirtiera el dinero de las Afores en un proyecto del gobierno en el aeropuerto y ahora has cambiado de criterio. Además veo a las dos coaliciones muy enojadas. Por un lado enojados porque están perdiendo la Ciudad de México y por otro lado porque no. No estamos perdiendo la Ciudad de México. Porque no crecen. Hasta Xochitl se puso a pelear de que los asesores no la dejaron ponerse huipil. Esto es porque avanzamos, nosotros somos la única campaña alegre, por eso reivindicamos aquí que la única que crecerá será la de Maynes, Maynes presidente. Ah, bueno, tú me quedaste pendiente el pasito de Maynes presidente. Sí, sí le damos. Sí le damos cuarenta segundos. No se lo sabe, no se lo sabe. Yo te lo enseño, vamos a hacer este intercambio generacional. Ándale. A delante. Inténtalo, inténtalo conmigo. Pero a ver, dale, dale, dale. Sin música uno no se inspira. No, pero te la tararíamos, te la tararíamos. A ver. No. No, no estoy. Ay, qué lástima. Oye, pues sin lugar a dudas, hay mucho por debatir, el próximo domingo Azucena es el debate. Sí. Por favor, véanlo, comparen posiciones, claramente, hoy México necesita tomar una decisión inteligente, buena, a favor de la vida, a favor de México, a favor de la seguridad, véanla, y por supuesto, el dos de junio, voten por Xochitl. Déjese convencer, Maynes presidente. Pues yo diría que es una lástima que se estén viendo el peinado o el huipil, en lugar de ver los problemas nacionales. Venga. Bueno, como es evidente, yo no me veo el peinado. Ándale. Ahí está. Eso no puede ser nuestro editorial. Sí, sí puede. Por estas cosas es que vamos triunfando, entre los jóvenes. No, está bien. No, está bien. Es que es en el coro. O sea, rojo. Bueno. No, no, es que ahí ves. Gracias, regresamos. Gracias a los tres. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.